1 de la tarde, 32 minutos amigos, estamos en el Club 3 de Febrero en Fish 95.9 y hemos llamado a un amigo, un amigo de la casa, para que charlemos un poquito de fútbol, para que charlemos un poquito de lo que pasa con el fútbol tucumano, para que charlemos un poquito de lo que ha pasado con Fama y Ya, que bueno, no le dio mucha bola a esta sanción, pero es importante también. Así que pido un fuerte aplauso, ponga ahí los enanos que están en la computadora, los aplaudidores, y vamos a darle un fuerte, fuerte, fuerte aplauso al amigo y compañero de esta radio y al grandísimo humorista Miguel Martín, fuerte el aplauso, muchachos. ¿Cómo anda Miguel? ¿Todo bien? Sí, papá, ¿cómo anda el sol y no? Vamos, Miguel, todavía. Muy bien, querido, acá el sol está pegando en la radio, no sabe cómo, de frente. Sí, sí, estoy viendo que hay un solazo y te está metiendo ahí, no tenés un tolito, nada. Te viene de lleno. Ah, sí, tal cual, de lleno. Che, de lleno como le vino esta sanción a Fama y Ya, ¿estás al tanto? No, no, no sabía nada. Estoy en otra, estoy escribiendo para una serie, así que no me entero de absolutamente nada. Lo único que hago es ver playfootball.com y el ole, pero no, no me metió acá la LG Deportiva. Che, Miguel, este, bueno, todos vimos algunos micros deportivos que escribe Miguel para el principal diario de Tucumano, este, que son excelentes. ¿Te gusta el deporte, Miguel? ¿Ves fútbol? Sí, por supuesto, veo fútbol, ahora veo menos que antes, pero sí, sigo viendo. Veo a la mañana, sobre todo, cuando desayuno, pongo Tice Sport, si no... ¿Está el gordo Bonadeo? No, lo veo antes, que está la chica bárbara, que está con Rinaldi, o está con el otro chico, con Montesano, creo que es. Lo veo a la mañana, que es un Sportia, digamos, veo Sportia, digo, ESPN Report, o ESports Center, Fox Central, ahora están poniendo mucha mina, así que también está interesante. Che, y bien, bien las chicas de la mañana de Tice, ¿no? Bueno, claro, el otro día le mandó un Twitter y me ha contestado, así que ya estoy contento. ¿Y qué decía? ¿Qué decía? Le digo, te veo toda la mañana, dice, grande, Miguel, me pone así, y bueno, ya, ya, tonto, el tonto está contento. Ya hay un paso adentro. Sí, ¿qué pasó con Fama y ya? Contame, ¿cómo que lo asesino? ¿Qué ha hecho? Mira, Deportivo Aguilares, Concepción Fútbol Club y Fama y ya, en el argentino B, la AFA, le hizo mención a que no le habían pagado los servicios al árbitro, que era, qué sé yo, lo que cobra el árbitro más los viáticos, viajes, bueno, un total, ponele, de 3.000 y pico de pesos, 3.500, ponele, redondeamos en 3.500. distintos, con todo lo que deben los clubes de Buenos Aires, millones y millones de pesos, millones, estamos hablando de que Boca y River deben arriba de 20 millones cada uno, bueno, por esta deuda que tenían los equipos tucumanos los querían hacer descender, así que esa sanción va, hoy es la reunión del Tribunal de Disciplina y el Consejo Federal de AFA con el presidente de la Liga Tucumana de Fútbol, el señor Darío Zamorate, para ver qué pasa, ¿no? Pero la verdad es que desde acá no nos gusta, que bueno, equipos que se rompen el lomo y gente que juega por la camiseta, por una deuda tan pequeñita, es muy injusto, la verdad, ¿no? La verdad que sí, bueno, así el hilo se corta por lo más delgado, como dicen siempre. Sí, sí. Y bueno, ojalá que se pueda apelar y ojalá que no se lo sancione, porque soy un cospel, compadre, yo jugué en Pamayá y ni palzano y la coca había. ¿De qué juega usted, Miguel? Mirá, yo he tenido diferentes puestos en mi carrera, o sea que yo en New Yorko, cuando voy a los 17 años, en Monteros, jugaba de 9. Tengo el pelo largo y el Sala, Yuli Sala, ¿se acuerdan de Yuli Sala? Sí. Yuli Sala me decía Mazzoni. ¡Vamos! Estaba de moda la chancha Mazzoni porque tenía un poquito más de cuerpo, que ahora tengo todo lo concentro en el abdomen, ahora antes tenía más hombros. Bien. Me decían la chancha Mazzoni, ¿me acuerdo? Jugaba ahí con Pedrito Ceballos. Goleador nato. Estaba Franquito Sosa ahí, me acuerdo, en este equipo. ¡Epa! Sí, jugó con Franco Sosa. Franquito Sosa, hoy jugador de boca, le decimos a la gente que no está enterado, ¿eh? Y aparte, le digo algo, tendría que haberle pegado un par de puteaditas, a ver si hoy juega mejor, Franquito, ¿no? No, vos sabés que yo no tenía de hijo a Franco porque era mucho más chico que yo, es más chico que yo. Él debe tener 30 años ahora, más o menos, ¿no? 31. Sí, sí, sí. Era muy molesto. Era, pero, molesto, molesto, porque yo lo, ya, a mí me decían Boligoma, en Montero, una larga historia, ¿sí? Y venía Franco Sosa, nosotros le decíamos Juguito, que una vez le han hecho una nota en ESPN, y le dice, ¿por qué le dicen Juguito? Sí. Y él dice, porque me gustaba mucho el Juguito, y es mentira, a Franco Sosa le decían Juguito porque era Juguito y Mora, ¿entendés? Porque era Morocho, ¿entendés? Entonces, él a ella la cambiaba la jugada, y era bien pesado, era de esos chicos bien inquietos, y decía, ¡Eh, eh, chavo, chavo, vení! ¿Cómo es que haces, Juli? Imitalo, miralo. Imitalo, Juli, imítalo. Decía así. Y voy a decir, ¡sale de acá! Me acuerdo que yo lo alzaba a gambas, y ahora juega en boca, por Dios. Así que, la verdad que es una linda experiencia, y además contento de que alguien del entorno de uno haya llegado a donde está, ¿no? Claro, y aparte, está para pagarse una platea y un palquito ahí, Migue, en la bombonera, y cuando haga las diagonales, Franco Sosa, crezca de ¡JUGUITO! Sí. ¡JUGUITO! Para que se recuerde, ¿de dónde viene? Claro, ¡JUGUITO! Y vos sabés que cuando llega Montero, él es muy solidario, llega Montero hace partido a beneficio, todo. Yo no le puedo contactar todavía, ya voy a pedirle el número, le voy a decir que me invite a jugar un partido solidario, donde viene el chaqueño, vienen los amigos de él, que me invite, un hito, un partidito. Y un asadito. Y un asadito, y una camisita de boque, ya estamos todos bien. Pero no lo quiero joder, porque debe tener un millón y medio de pedidos. Ya cuando baje de la cresta de la ola de Boca, que pase al deportivo italiano, ahí le voy a pedir una camisita. Bueno. Miguel, acá se está formando el equipo de la radio, su compañero de programa, el señor Guido, Guido Guerrero, quiere jugar al fútbol. Y estamos todavía ahí en la disyuntiva, juega, no juega. ¿Usted qué dice? ¿Le damos una oportunidad, Guido? A mitad de la cancha, a Chador. No, no, él es win derecho. Ah, muy bien. Como Franco Sosa. Claro, es win derecho. Siete abiertos, buscando la punta, Guido. Siempre. Así que... Así que ponelo de win derecho. Y juega bien. Ah, sabe cómo, ¿no? Esa, descuidito la manda guardada, o sea, sí. Claro, delantero temeroso, Guido, que le mandamos un beso grande, pero acá también teníamos eso. Acá, acá, ahí, el defensor miró para arriba y fue, muchacho, ¿eh? No, 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 y acá es el famoso arquero con suerte. Claro, sí, tal cual. Che, Miguel, ¿cómo le fue? Hace poquito estaba la cumbre de la risa con un montón de humoristas de todo el país. ¿Cómo estás viviendo eso que en el norte y en todo lo que es la provincia y en todo el norte ya estás codeándote con los humoristas número uno de los del país? No, la verdad que es una experiencia maravillosa. Para mí, yo estaba ahí, es lo que yo decía en algunos programas del CCC que te hacían la nota, y yo decía, es como para mí jugar con grandes jugadores, es como jugar con Maradona, estar con los Kumpa, ¿entendés? O sea, ahora estoy con Capuchón, que yo de chico, de adolescente, para no hacerlo tan viejo Capuchón, yo he escuchado todos los casos de Capuchón, ¿entendés? O sea, para mí es algo muy, muy grosso, sentarme a hablar con los Kumpa, que lo he escrito en el blog de La Gaceta, he escrito que me sentó en el camarín a hablar con uno de los Kumpa y me ha dicho que era la voz del Topoyillo, que ha trabajado con Héctor Larrea, que ha estado con Mario Zapata, ídolos míos, digamos. O sea, la voz del Topoyillo, pero hasta mañana, ¿era él? Sí, sí, era él, y yo estaba sentado al frente, y yo no podía creer, el Topoyillo que me he hecho emocionada, todas las noches, antes del día dormí, cuando yo era chico, y lo tengo al frente, al ver un grosso, vení ya, nos sacamos una foto. Obvio. O sea, han hecho laburo con Héctor Larrea, a la casa de Cacho Buenaventura, van siempre, yo a Cacho Buenaventura, también es otro de mi ídolo. Qué gracioso Cacho, ¿no? Es re gracioso el gorro. Hijo de puta. Pero la verdad que habla y te cagás de risa. Sí, de una. Y el gorro que ha venido Quintero, que yo no lo conocía, es de una onda de Cacho Buenaventura, que la verdad, una humildad, me dice, vos sos un genio, me dice, y le digo, no, vos sos un genio. Me he hecho llorar de la risa, me he hecho llorar, yo me sento como un espectador más a verlo, porque eso también tiene que se nutrir mucho del humor de los demás, del cordobés, del sanjuanino, de los cumpas. Claro. Willy Flores es un genio. Willy Flores imita, toca la guitarra, puntea, canta como los dioses. ¿Quién es el que más te gusta, el que más te hace reír? ¿De lo de la cumbre de mis compañeros o de en general? No, en general de Argentina. ¿Quién es el que más te hace reír? Y Capuzotto, creo que es el que más me hace reír a mí. Qué bueno, ¿no? Sí, sí, Capuzotto con el restaurante, nos rompieron el, ah, sí, el imbécil ese que baila, ese me hace acordar a mí, ese ese que baila, que le canta, que le toca el instrumento a la mina, sí, sí, y el último dice, y te vas con alguna mina, no, no, nunca la pongo. Sí, es tremendo, violencia arriba, también es increíble. Es tremenda, no me gusta tanto violencia arriba, pero me gustan esos, que es así suel, esto, uy, qué pasó ahí, es, no, Capuzotto yo creo que ya es de otro planeta, y de lo antiguo me gustaba hiperhumor, Mario Zapata, me hacía reír mucho, Eber Ludueña me hace, no, lloro de la risa con Eber. Eber Ludueña es un genio también. Es un genio, es un genio que yo cada tanto entro a ver los videos de Eber, porque me parece, tan genial, es un rumor que solamente se den al, como a vos y a mí, digamos que nos gusta el fútbol. Sí, 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 sí. Yo lo veo con mis señores y no lo entienden, porque hay muchos términos que no, no la castan y... No, claro, yo, desde acá tenemos muchas ganas de llamarlo, vamos a llamar un día a Berludueña, porque la verdad, aparte, ¿qué jugador fue? Claro, el 4 de la gente. ¿Qué jugador fue, madre mía? Tiene 3 fracturas, dice. ¿3 fracturas tiene? 3 fracturas, eh, 3 fracturas a compañero de equipo, después tiene como 18 en total, diga, ¿cómo fracturas a compañero? Claro. Le quise dar al 9, como no lo vi, dice, ya lo agarré, dice, al zaguero, al primero Gómez, y lo quebré. Es monumental. Che, ¿y qué estás preparando, Migue, ¿dónde actúas? ¿Cuándo, disculpa? ¿Qué estás preparando para estos días? ¿Tenés este fin de semana alguna actuación? Este fin de semana acabamos con la Cumbre de la Risa, estamos primero el sábado en Salta, a las 9 y media de la noche, vaya, sabe uno en qué teatro, no me acuerdo, ahí dice. Bueno, pero la Cumbre de la Risa, los que andan por Salta, está por ahí, ¿eh? Exactamente, y en Catamarca el domingo. Perfecto, eh, muy bien. También en un, ¿y está bueno porque esto que fue la Cumbre de la Risa se va a empezar a salir de gira? Claro, claro, esto ya es la primera parte de la gira, después dicen que hay Rioja y San Juan, y capaz que llegamos a Mendoza también, y capaz que nos metemos en Santiago y Córdoba. ¡Mierda! ¡Qué lindo, eh! Así que, bueno, ojalá, porque una experiencia linda, y bueno, para abrir un poco más el campo de juego, y el 1 de julio estoy con el oficial Gordillo, en el Birla, y el 9 de julio, eh, tenemos una fecha ahí para hacer algo patriótico, estamos inventando algo con Gabriel Carrera, a ver si vamos con el leto, el leto. Vamos todavía. Che, yo cuento algo a la gente, y con esto lo despido Miguel, que está, está de niñero, Miguel, ¿eh? Está cuidando ahí los muchachitos. Mira, te echo la nota, porque la, justo llegó mi señor, y ya le está dando de comer, pero si no, eh, como que no puedo hacer dos cosas a la vez, cuídalo al vago, y habla con vos, así que... Aparte, el vago debe ser temible, ¿eh? No, ya tiene 11 meses, ¿sabe lo que es? No lo puede marcar, el caño y bagaza, ¿no? Se te lo filtra. Che, el año, el año pasado, en la cena del periodista, estaba comiendo, y llegó el oficial Gordillo, ¿eh? Exactamente. Llegó el oficial Gordillo, se puso a charlar, qué sé yo, lo delirió un rato al Diego Thomas, que también estuvo muy gracioso, y en un momento, en un... Pocas veces me he reído así en mi vida, en un momento se acerca a decirle un piropo a una señora, era toda gente grande, trajeada, qué sé yo, ¿viste? Estaban ahí todos los periodistas, medio amargados, y se acerca a una señora, yo no lo puedo repetir, no sé si es lo que me hiciste, lo que me hizo reír el oficial Gordillo, cuando se acerca a una señora y le dice, te llego a agarrar, ahora tenés que sacar con naranja, ya mío. No, tremendo. Maestro, ¿eh? La verdad que genial, nos hemos reído todos con el oficial Gordillo, así que, bueno, Miguel, esperamos tenerte algún día por el piso, ¿eh? Ojalá, ojalá, amigo, difícil de caberlo, porque ya hay una hora de comida acá, ¿sabés qué? Oye, bueno, pero no sabe el asado que tiramos acá en el fondo. Uy, cierto, es que hay un hermoso fondo ahí para meterle un asado, ¿no? Que nada, te quepa duda, así que, bueno, la próxima vez que hacemos uno, te llamamos y charlamos acá en el piso un rato, ¿eh? Ahí estaremos, hablando de fútbol y de todo un poco. Un abrazo grande. Otro para vos, y bueno, saludos a toda la gente de PIS. Muy bien, ¿eh?